43 con 51 segundos Dejamos a Pamela Pabardones Pero para mí tenían un valor Contaban solamente unos 500 y 600 pesos ¡Gracias! 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 ¡Muy buena experiencia! ¡Me gustó mucho! ¡Con deporte! ¡44 minutos ocho kilómetros! ¡44 minutos ocho kilómetros! ¡Salud! ¡Casi me caigo pero súper bien! 43 con 51 segundos Dejamos a Pamela Pabardones ¡La señora Pamela Pabardones!